Y es seguir girando. Yo quería decir que luego vivimos cosas muy guays. Yo tengo de esta gira guardadito en mi corazón Cuenca, en Ecuador, porque me pareció espectacular, que fue un teatro para 400 personas, 500, y seguimos viviendo esas experiencias que ya no sabes si te cuadra o no en la tabla de Excel de gastos y beneficios. Pero al lado, pues siempre digo que una empresa es como la música, que está un poco dirigida por nuestras vidas y nuestros intereses emocionales. Está la tabla del Excel con los números y luego una tabla de Excel, que es otra una casilla rilla, pone emoción. Y esta es la que manda. Te puede ir bien económicamente, pero si no estás bien, no estás contento, no estás feliz, te compensa seguir ahí.